¡Listo! ¿Nos vamos? Mike, ¿no habíamos quedado que llegarías temprano para ir a la fiesta? ¿Habíamos quedado? ¡Sí! Yo te llamé para avisarte. Fer, me llamaste, pero no quedamos. Bueno, es lo mismo. Te avisé cómo sería el plan de hoy. Mira, Fer, yo no puedo hacer plan en los días de semana. En la empresa salen imprevistos y no puedo terminar temprano. Bueno, pero pudiste hacer un esfuerzo considerando que hoy nos amistaríamos. Sí, ya, está bien. Tienes razón. Lo siento. ¿Nos vamos ya? Estamos esperando a Mía. ¿A Mía? Bueno, llámala y dile que la recogemos de su casa. Está aquí hace horas. Permiso. ¡Mía! ¡Mía, Mike, ya llegó! Ahí está Mía. Perfecto. Nos vamos. Mike, pensé que ya no venías. Mía, ¿y por qué te cambiaste? Porque me voy a mi casa a llorar. A esta hora Álvaro Subiaga ya debe estar con otra chica. No, 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 no. Todavía llegamos. Vamos. No voy a ir así. Va a pensar que soy una sonza. No, pero ¿por qué va a pensar eso? ¿Lo has escuchado, Fer? Mike, mejor no digas nada, ¿sí? Mía, vamos a quemarte el toque. Y tú no te muevas, que todavía no he terminado de conversar contigo. Hoy era mi última oportunidad. Álvaro Subiaga el lunes de la vista y ya no me va a querer. ¡Ay, no! ¡Pero qué bien! ¡Dios! ¡Dios! ¡Only this! ¡Hey, Mike! ¡Mike! ¡Galletas! ¡Eh! ¡Leonardo! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y esa cara? ¿Un trajito? ¡No, no, no! Tengo que manejar. Sí, compadre, ¿se te ve con una cara? Mmm, sí. He tenido un día muy pesado y... Tengo que acompañar a Fernanda a una fiesta de una amiga suya. Bueno, y imposible decirle que no, ¿no? No, olvídate. Me arma un berrinche. Bueno, paciencia. Son cosas de la edad. En unos 10 o 12 años se le pasa. Lo peor es que en 10 años Fernanda recibe a tener 28. A su madre. ¿Hoy aguantarás? ¿Sinceramente? No lo sé. ¡No! Conociendo a Fernanda, me va a tener aquí, esperándola toda la noche. Bueno, tú sabes cómo son las mujeres de esa edad. Se creen las reinas del mundo. Pero, tiene su encanto, no lo vas a negar. Y ahí llegaron. Oh, well, hello, mía. Oh, hello, Fernanda. ¿Quieres callarte? Bueno, solamente estoy poniendo un poquito de música. La situación. Dos hermosas damas bajando por las escaleras del Ambrosia Garden de New York City. Sigue cantando, por favor. Well, hello, mía. Yes, hello, mía. Bueno, ¿están listas las señoritas? Sí. Pero qué pregunta, Mike. Están preciosas. Claro. Bueno, nosotras sí tenemos que esperar horas al señor, pero él se molesta cuando nos demoramos solo media hora. ¿Media hora? Sí, media hora. ¿Media hora? ¿Qué haces con la señora llamada? Ya, 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 cambien de cara, que hoy es mi noche. Bueno, lo intentaré. Beso. 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 ¡Ey! Amor, perdóname por ponerme histérica, pero tú sabes cómo me gusta la puntualidad. No, no, perdóname tú. ¿Sí? ¿Vamos? Ya vamos. ¡Vamos! Chau, Mike. Chau. Chau, mía. Chau, hijita. No te alejes, por favor. Quédate. Oye, ¿cómo me perdí la fiesta y a Franco Bogani me dijeron que estuvo buenaza? Ay, verdad, perdón, Fernandita, tu hermano le tiraron el barro encima. Esta fiesta es un éxito. No hay party de Adriana Vidal que sea aburrida. No creo que Mike piense lo mismo, mía. ¿Verdad, Mike? ¿Ah? No sé para qué viniste. Mejor te hubieses quedado trabajando en la oficina o durmiendo en tu camita. Mira, mi viejo es igualito. Todo el día está cansado y luego se pelea con mi mamá. ¿Será porque los viejos tenemos responsabilidades? ¿Será por eso? Fernandita, tu enamorado no tiene nada de correa. No le hagas caso. Está de mal humor. Chicos, ¿qué esperan para salir a bailar? La música está buenaza. Cualquiera diría que se están aburriendo. Y en las piezas de Adriana Vidal nadie se aburre. Ay, esta canción me encanta. ¿Vamos a bailar? Vamos. ¿Y tú, Fer, no bailas? No me digas que a Mike no le gusta bailar. Más o menos. Ay, Mike, no seas tío. Me lo aprecias un ratito, Fernanda. A la dueña del santo no le puedo decir que nada. Termino mi walkie y bailamos, ¿sí? ¿No que tú no vieras bien, Pilas? Mike, ¿me acompañas a la barra a pedir un trago? ¿O también estás cansado para eso? No, no. Vamos. Gracias. Estoy malogrando la fiesta, ¿verdad? No, mi amor, para nada. ¿Cómo crees? Eres el enamorado más fina, divertido y conversador que hay. Es más, mis amigos comentan, ¿pero qué conversador es Mike? ¿Pero qué bailarín es Mike? ¡Mike es el alma de la fiesta! Fer, amor. Entiendes, no he tenido un buen día. Bueno, está bien, pero al menos puedes hacer el intento de llevarte bien con mis amigos. Yo lo intento, lo intento, pero no tengo nada en común con este grupo de... Vamos, dilo. Con este grupo de chibolos, ¿verdad? Perdóname. Me olvidaba que el señor Mike Miller Villavicencio solamente se codea con altos ejecutivos importantes. Fer, no es eso. No es eso. Es que el amigo de mí me cae mal. Pues ella no piensa lo mismo. Ella no piensa lo mismo. Mírala, cómo se está divirtiendo. Mike, Fer, vengan a bailar, vamos. Sí, vamos. Oye, no sean plantas. Ay, eso es lo que le pasa a Fer por meterse con un tío. Habiendo tantos chicos lindos, tuvo que fijarse en ese, que parece su hermano mayor. O su papá. Estoy acá, estoy escuchando, estoy escuchando. Ya, ya, tampoco exageren. Mike es lindo, solamente que ha tenido un día pesado, nada más. ¿Ya ves? Están hablando de nosotros. Es que me preocupa lo que digan un grupo de... Nuevamente, dilo. Un grupo de chibolos estúpidos, ¿verdad? Pues a mí sí me importa. ¿Y sabes algo? No pienso aburrirme por tu culpa. Te dejo en la barra tomando tu whisky porque yo se me quiero divertir.